Ciberseguridad. Consejos para teletrabajar con su celular de forma segura. No enviar mensajes de texto con datos confidenciales, como información privada y detalles de su tarjeta de crédito. No instalar ninguna aplicación que no provenga de una fuente de confianza, como las tiendas oficiales a las que puede acceder a través de su celular. No conectar el celular a puertos USB desconocidos, ni conectarlos a redes Wi-Fi sin asegurarse que la conexión es confiable. Gracias por ver el video.